Ayala, ayala... Ayala, ayala... Ayala, ayala, ayala... Omar es duro. El mar es duro, el mar no vale cualquier, el mar es muy duro, principalmente en inverno. Pero bueno, ya estamos, tengo la sangre, ahora ya está. Pesco con un asado pulpo, un armazón de hierro, forrado con una red de plástica, levo una boca, y esa boca después metemos en una petaca, que es donde va el cebo enganchado. Pues será por lo cheiro, penso que ya es cheiro, el pulpo entra ahí, y cuando está a comer quedas ahí y nos recolhemos las nasas y levantamos las, y el pulpo está dentro. Y una vez que atura, llegas a lonza, y a tarde subas a lonja, subas todo pulpo. Me gusta mucho trabajar en Olimpo porque el pulpo de Olimpo come mucho marisco, entonces está mucho más gordo que a la pedra. Bueno, su producto es muy bueno. Se te digo, es por los pastos. Tengo un planto muy rico porque asillas son riquísimas en todo. Y nota que el comprador paga mucho más porque sabe que es de una zona rica. Yo normalmente ando siempre en ONS. Aunque es sí este año he traballado también mucho, pero ahora levo así una época que he traballado aquí mucho en Aoudra. Es muy rico un pulpo, cualquiera de las tres zonas. Música Hace 14 años empecé a andar al mar con mi padre a su hogar y tal. Ser mariñero para mí que hay que vivir. A mí me gusta, no me gusta otra cosa. Fue un mariñero. Se te digo, soy mariñero. Gústame. Disfruto con mi trabajo. Penso que nací para esto y no me puedo quechar. No. 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 No.